Escucha Tus ojos lloran Resolación Llevo en mi alma Mas lo siento No puedo darte amor Qué cicatrices Este dolor Besa en mi carne Y oscurece a este corazón Tus ojos me dieron luz Tus ojos me dieron vida Ahora me hace llorar Tal vez será fantasía Tus ojos lloran Resolación Llevo en mi carne Mas lo siento No puedo darte amor Mi niña linda Te di mi vida Otro solo un poco de risa Si no lo viste y si no lo ves Lo siento Yo no te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer No te puedo querer Yo 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 no te puedo querer 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 Yo no te puedo querer Ya no te puedo querer No te puedo querer Hoy se lo lleva el viento No te puedo querer Mejor solito Solito pero contento No te puedo querer Vaya, vaya Vete de mi Salome Yo no te puedo querer